Acerinox ha citado al Comité de Empresa una reunión el lunes en su sede de Madrid, que tenga lugar entre las 12 y las 12 de la tarde. En ella participarán el CEO de Acerinox, Fernando Gutiérrez, y miembros del equipo directivo por la parte sindical solicitan la presencia del secretario y el presidente del Comité de Empresa, así como un representante por cada una de las cinco secciones sindicales del Comité. Durante el encuentro, los directivos de la multinacional sidelúrgica explicarán a los representantes de los trabajadores los detalles de la decisión de cambiar el modelo productivo de organización de la fábrica gaditana, pasando de los cinco turnos actuales a un sistema de tres turnos, alegando las condiciones del mercado y los resultados económicos de los últimos años. Sobre esta decisión, planea la sombra de la pérdida de empleo en la factoría de palmones, por lo que la empresa incide en la necesidad de continuar la negociación del convenio colectivo desde el nuevo modelo organizativo de tres turnos. Entre los aspectos que la empresa plantea negociar, detalla la retribución y el tiempo de trabajo, como consecuencia de la desaparición del cuarto y quinto turno. Del mismo modo, la compañía ha trasladado su interés por evaluar el impacto en el volumen de empleo actual de la plantilla, que se producirá como consecuencia de la implementación del modelo organizativo a tres turnos.